Amigos, ya a esta hora tenemos información de último minuto y vamos a leer de inmediato un comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y por supuesto también al gobierno bolivariano. Informa al pueblo de Venezuela que en la madrugada del 21 de enero de 2019 aproximadamente a las 2 y 50 de la madrugada a un reducido grupo de asaltantes adscritos al comando de zona número 43 de la Guardia Nacional Bolivariana traicionando su juramento de fidelidad a la patria y sus instituciones sometió al capitán Gerson Soto Martínez, comandante del puesto de coordinación policial Macarao desde donde se desplazaron en dos vehículos militares luego irrumpieron contra la sede del destacamento de seguridad urbana ubicado en Petar, en municipio Sucre sustrayendo de allí un lote de armas de guerra y secuestrando bajo amenaza de muerte a dos oficiales y dos guardias nacionales del referido destacamento. Los delincuentes fueron rendidos y capturados en la sede de la Unidad Especial de Seguridad Guaraíra Repano en Cotiza, municipio Libertador, también adscrita a la Guardia Nacional Bolivariana donde se habían dirigido encontrando firme resistencia por parte de los oficiales y tropas profesionales allí acantonados. Cabe destacar que durante la detención se logró recuperar el armamento robado y en los actuales momentos se encuentran brindando información de interés a los organismos de inteligencia y al sistema de justicia militar. A estos sujetos se les aplicará todo el peso de la ley. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza categóricamente este tipo de actos que con toda seguridad están motivados por oscuros intereses de la extrema derecha y son contrarios a las normas elementales de la disciplina militar, al honor y a las tradiciones de nuestra institución. En tal sentido, ratifica ante la colectividad que todas sus unidades operativas, dependencias administrativas e institutos educativos se encuentran funcionando bajo completa y absoluta normalidad. Asimismo, ratificamos nuestro irrestricto apego a la Constitución y las leyes de la República. Un parte de este comunicado o el comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del gobierno bolivariano con respecto a esta situación irregular que se presentó en horas de la madrugada y que ya está solventada esta situación. Por lo pronto, nosotros les invitamos a que continúen con más de nuestra programación.